El tiempo marca las horas Dejando daños, te servirá de peldaño Lo que no te da pa' abajo, voy rapeando temporales Porque soy un avendaño Es un hombre de principios, un capo a la vieja escuela Se hace notar su presencia, por ese porte que lleva Reconoce los niveles, respeta a quien lo respeta Cuando el surco está derecho Bonita se ve la sienta El más siete suman diez, es el número completo Las letras hace rimar El que compone los versos Es importante un jalón Cuando la miras muy lejos Cuando sube la marea Que el agua los aparejo El paso que doy el firme Por eso dejo mi huella Porque donde no hay caminos Arremango y hago brecha Pero siguiendo la línea Y respetando las cercas Si no soy ave de jaula Pa' que me quiere la DEA Las facturas pa' pagarse Cada ciclo tiene un fin Lo bueno y malo se acaba Y la vida ha de seguir Hoy festejo lo que tengo Lo que soy y lo que fui Soy clave tres para algunos Para otros ser chiquilí